Hola mis amigos, les habla la marquilla, perfecta la grande, la verdad soberana de la República Dominicana, aquí al lado de mi bandera, fue ahí invitado a todos ustedes, para que empezamos el 25, celebramos la independencia dominicana, ahí está el camino, ahí en el mundo, y ahí ustedes saben que ahí se va a bailar el aire, hay por mayor y detallecente dominicano, te espero para celebrar nuestra independencia dominicana, en el camino, ahí en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!